Es algo absurdo, es algo ilógico. Dios Padre, el creador de todo lo que conocemos, es el único ser 100% perfecto en este universo y en cualquier otro. Él, todo lo hace bien. Él no es otra cosa más que amor. Es imposible que se equivoque. Entonces una supuesta oración, en donde le estamos dando instrucciones, en donde le estamos dando órdenes, en donde le estamos diciendo cómo hacer las cosas al ser más perfecto que existe, es una completa tontería. Y dame mi pan de cada día. Y perdona mis ofensas, ¿eh? Y no se te olvide, no me dejes caer en la tentación. Ah, por cierto, líbrame del mal. ¿Quién eres tú o quién soy yo para decirle a él cómo hacer las cosas? Hola amigos, pues aquí tenemos otro video, en donde se malinterpreta la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él enseña a sus discípulos a orar, ya que nadie les había enseñado, pues solamente los sumos sacerdotes, eran los que pedían por el pueblo. Más Jesús nos enseñó a cómo orar con el Padre Creador. Siendo él mayor que los sumos sacerdotes de aquel tiempo. Y no es que demande Jesucristo o exija algo al Dios Creador. El Padre Nuestro es una oración de humildad, en donde aceptamos que necesitamos de Él, reconociendo que Dios está en el cielo, que es santo y que es poderoso. Que se haga su voluntad como Dios Creador, y no la de nosotros, que somos viles pecadores. Que nos dé nuestro pan cotidiano cada día, tanto físico como el espiritual, siendo este el más importante. Que perdone nuestras ofensas y nuestros pecados, pues somos imperfectos. Que nos aleje de la tentación y nos libre del mal, porque Dios es todopoderoso y todo lo puede, para el que lo busca y para el que lo ama. Que no te confundan, debe de haber reglas en esta creación. Hay una historia en la Biblia que se llama Sodoma y Gomorra. En ese momento no había mandamientos, no había reglas, y la inmoralidad estaba presente. Es por eso que tienen que existir reglas, para que haya un equilibrio. Te vuelvo a repetir que no te confundan este tipo de videos y este tipo de información. Espero que te haya ayudado. Hasta el próximo video. Bye.